Esta vieja casa en Nueva Jersey revive ahora como local de Halloween. Spirit Halloween, una cadena de 1,100 tiendas en Estados Unidos, reinventa lo que en su momento fue la tienda Staples. El local está abarrotado de disfraces que van de lo sublime a lo ridículo, figuras góticas y sangrientas que emiten gritos escalofriantes. Pero la vida es corta para estas tiendas. Deben hacer las ganancias del año en solo tres meses. Somos el equivalente de una operación del ejército en términos de movilización y colocación de productos. Todo debe suceder de manera precisa. La preparación para este Halloween se inició hace un año y ya se planifica la de 2016. La idea me vino del concepto Hágalo Usted Mismo, que implementó Home Depot. A la gente le gusta esa idea y aquí en nuestras tiendas tienen una oportunidad. Les damos las herramientas para crear la fiesta, los vestidos, la decoración. Según Silverstein, los adultos desean revivir Halloween porque les recuerda una parte alegre de su niñez y tienden a vestir los disfraces más variados. Para los niños, se espera que el disfraz más popular este año sea el de Teenage Mutant Ninja Turtle. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Vengo la